Bienvenidos a un nuevo video, recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés super informado. En esta ocasión vamos a actualizar el medallero de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, también conocido como los Juegos Olímpicos 2021. Y es que el día de hoy, viernes 30 de julio, se han incrementado un montón la cantidad de medallas que tienen varios países. Así que bueno, vamos a comenzar rápidamente. En primer lugar tenemos a China, quien cuenta actualmente con 19 medallas de oro, 10 de plata y 11 de bronce. Ha sobrepasado ya por dos medallas de diferencia a Japón, quien se posiciona de segundo lugar con 17 de oro, 4 de plata y 7 de bronce, para un total de 28 medallas. Y de igual forma, Japón también ha incrementado su medallero, extendiendo la distancia con Estados Unidos, quien se posiciona de tercer lugar con 14 medallas de oro, 16 de plata y 11 de bronce. Todavía posicionándose como el país con mayor cantidad de medallas, ya que tiene 41, 1 por encima de China. En el cuarto lugar tenemos a Khor, que para aquellas personas que no lo sepan, es una representación de algunos rusos, puesto que Rusia ha tenido cierto problema con los Juegos Olímpicos, pero bueno, ese es otro tema. Actualmente Khor tiene 10 medallas de oro, 14 de plata y 10 de bronce, para un total de 34 medallas. Seguido de ello tenemos a Australia de quinto lugar, sexto lugar para Reino Unido, séptimo Corea del Sur, octavo Países Bajos, noveno tenemos a Francia y de décimo lugar tenemos a Alemania con 3 de oro. Luego viene Canadá, Nueva Zelanda, República Checa, Croacia, Italia, Hungría, Eslovenia, Kosovo, Brasil todavía se posiciona en el lugar número 19, todavía tiene una medalla de oro. Luego tenemos a Suiza, Georgia, Rumania, Chinatapé, Hong Kong, Sudáfrica, Austria, Serbia, Noruega, Eslovaquia, Túnez, del lugar número 28. Y seguido de ello también tenemos a Estonia, Irlanda y Uzbekistán. Ya bueno, ya se ha eliminado un poco lo que viene siendo el empate que había entre estos países, pero lo que no se ha eliminado aún es el empate por el número 34. Y es que pues sí, todavía Bermudas, Ecuador, Etiopía, Fiji, Grecia, Irán, Letonia, Filipinas y Tailandia, todos estos países están en un empate. Y esto debido a que solo tienen una medalla de oro. Si alguno de estos países toma una medalla, así sea de plata o de bronce, pues irían hacia arriba, pero si no, se quedarían todavía estancados allí. Luego tenemos a Colombia de número 43, junto a España, un empate por dos medallas de plata y una de bronce. Luego le sigue Indonesia, Mongolia, Bélgica, Cuba, continúa aumentando. Luego tenemos a Dinamarca, Uganda, Bulgaria, India, Jordania, Macedonia del Norte, Polonia, Turmekistán, Venezuela se posiciona en el lugar número 51 con una sola medalla de plata. Pero bueno, esto está a la víspera de lo que viene siendo la participación de Yulimar Rojas en el salto femenino. Que verdad que bueno, espero que nos dé la medalla de oro, lo espero de verdad. Luego sigue Ucrania, Kazajistán, Egipto, México, Turquía, Argentina con una sola medalla de bronce, Azerbaiyán, Costa de Marfil, Finlandia, Israel, Cuba, Portugal y San Marino. Estos últimos países, todos empatados por una medalla de bronce. Así que bueno familia, me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios, a qué país tú apoyas en estos Juegos Olímpicos. Déjalo por aquí abajito en los comentarios y suscríbete a este canal para que siempre estés súper informado. ¡Gracias!